Cierra el cista para el IBEX 35. El selectivo español ha subido un 0,56% este martes hasta 8.755 puntos. El protagonista de la sesión ha sido sin duda alguna Farmamar, que se ha disparado cerca del 18% en bolsa después de haber publicado resultados favorables de un ensayo de Aplidin contra el COVID-19. Además, Roby, Cia Automotive, Griforce, Yacerinox y ACS también han registrado ganancias destacadas. En negativo, ACCIONA, Telefónica, Endesa, Red Eléctrica, Banco Sabadell y Enagas. Por análisis técnico, el selectivo español sigue sin poder superar la resistencia que tiene aproximadamente en 8.850 puntos y cuya superación le abriría la puerta hacia la zona de 9.000 puntos. Vamos a ver si, como esperan los analistas técnicos de Bolsa Manía, en las próximas sesiones es capaz de superar este nivel de resistencia.